¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Es un placer saludarlos. Se conmemoran el día de hoy 485 años de la aparición de la morenita del Tepeyac. Déjeme comentarle que según una encuesta de parametría, en el 2000, en el 2002, efectivamente los mexicanos creían en un 85% en la Virgen de Guadalupe. Casi 15 años después, solamente ha disminuido esa devoción en un 2%. Hoy en día, el 83% de los mexicanos creen en la Virgen de Guadalupe. Y esto, además de todo, tomando en cuenta un universo de 80% de católicos en México. Obviamente, ya también la distribución de las religiones ha tenido otro cariz. ¿Por qué van hoy a la Virgen de Guadalupe? ¿Por qué van a la Basílica de Guadalupe todos los fieles? Por una razón principal, más del 70% van, porque hoy es el día del cumpleaños de la Virgen de Guadalupe, a quien consideran su madre. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de este milagro de fe, de este milagro de todos los mexicanos. Los mexicanos podemos ser muchas cosas, pero si algo nos identifica es que somos guadalupanos. Se conmemoran, como ya le digo, 485 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Millones también, millones de mexicanos llegan de todos los rincones del país a rendir culto a la guadalupana. Murió ya, ahora sí, el secretario de Cultura Rafael Tobar y de Teresa. Y son las mujeres quienes más sufren las consecuencias por las adicciones. Esto lo señala la CUNADIC. Imagen internacional, el ataque con bomba a una iglesia del Cairo en Egipto dejó hasta el momento 25 muertos y una decena de heridos. En los deportes, los gigantes vuelven a vencer a los vaqueros y cortan la rancha de 11 juegos sin perder de balas. Y el América jugará las semifinales del Mundial de Clubes ante el Real Madrid. Y por supuesto, para conmemorar este 12 de diciembre, Imagen Televisión les llevó una cobertura especial en donde le cantamos las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Más adelante reviviremos la emoción en Imagen Espectáculos. Hola Paco, amigos, buenos días. La incertidumbre del ser humano lo ha llevado a buscar explicaciones para todo. Pero ¿qué pasa con lo que no logra comprobar o entender? Hoy hablaremos sobre religión, creencias y el poder que la ciencia ha encontrado en la oración. Durango, cero grados. Hacia Zacatecas, el termómetro marca dos. Chihuahua tiene tres. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México con diez. Puebla y Querétaro, seis grados. Hace frío. Abríguese muy bien. Seis de la mañana con dos minutos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Es un placer saludarlos. Soy Francisco Sea y en las próximas dos horas le vamos a presentar lo más importante, lo que pasa en el mundo y en nuestro país, en México. Se cumplen 485 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac a Juan Diego, San Juan Diego. Millones de mexicanos refrendaron su fe con la guadalupana y le cantaron las mañanitas en los primeros instantes de este 12 de diciembre. Como cada año, los peregrinos se han reunido en la Basílica de Guadalupe para saludar a la Virgen y por algunos minutos postrarse ante ella, ante su imagen, en una fiesta movida por la fe y también por el misterio. Luego de las mañanitas, el rector de la Basílica de Guadalupe, Enrique Glenny, ofició también la misa por los 485 años de la guadalupana. A los congregados en el templo, el prelado les pidió ser parte de los cambios que requiere el país de una forma responsable, comprometida. También afirmó que la corrupción se ha convertido en el origen de todos los males que enfrenta México. La corrupción genera en efecto muchos males que hoy estamos padeciendo. Abusos y prepotencia en todos los órdenes. Injusticias incalificables. Desigualdades sociales y económicas que cada día se acentúan más. Violencia insensata que llega hasta el asesinato, cuyas víctimas siempre son los más débiles. Mujeres, niños, pobres. A lo largo del fin de semana y este lunes tal parece que todos los caminos llevan a la Basílica de Guadalupe. Ya sea a pie, en bicicleta, cargando pesadas imágenes de la Virgen, provenientes de todos los rincones del país. Los peregrinos han llenado por miles, por millones, la calzada de Guadalupe en dirección al Templo Mariano, que se ha convertido en el segundo templo más visitado del culto católico en el mundo después de la Basílica de San Pedro. Las autoridades calculan que cerca de 7 millones de personas acudan nada más este día a saludar a la Virgen de Guadalupe. Al momento, el saldo por el operativo peregrino 2016 es blanco. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina dijo que se espera que el aforo global intimidante supere los 5.8 millones de visitantes. En el operativo participan 3.200 policías capitalinos, en conjunto con otros 800 policías auxiliares que proporciona la delegación Gustavo Amadero en las inmediaciones de la villa. Además, se han proporcionado 862 atenciones médicas y se han realizado cuatro traslados hospitalarios, mientras que 18 personas se han extraviado, mismas que ya fueron ubicadas por las autoridades capitalinas. Pero, ¿cómo se presenta precisamente el día de hoy el clima en la República Mexicana? Este día que celebramos a la Virgen de Guadalupe, querido Capi Alvores, ¿cómo estás, Capi? Buenos días. Buenos días, Paco, qué gusto saludarte. Frío por la mañana a todos los peregrinos en la Basílica. En este momento, 9 grados, temperaturas reales no inventadas en Chihuahua, el norte del país. 0 grados en Durango, hacia Chihuahua 3, Zacatecas con 2, Guadalajara y León tienen 7 grados, Querétaro y Puebla con 6, y bueno, por supuesto, una mañana fresca. ¿Y cómo no va a estar fresca si es del día de hoy? Veamos el sinóptico. Sistemas de alta presión en el norte del país. Todavía un poco de norte, el viento en la zona del Istmo de Guantepec, en una semana realmente, donde las mínimas son bajas, pero las máximas muy agradables. ¿Qué le parece si analizamos juntos la imagen de imagen? Y observe usted qué bella imagen. Hacia Chihuahua, Texas, en la parte norte algunas nubes, pero realmente pocas probabilidades de lluvia. Un nuevo sistema frontal en California, en los Estados Unidos, generando la zona fronteriza de Sonora con algunas nubes. Toda la parte central con cielo despejado medio nublado. Todavía los remanentes del frente frío, sur de Veracruz y Tabasco, con nubosidad. Villahermosa tiene niebla, Reynosa tiene niebla, lloviznando en Nuevo Laredo. Hagamos un recorrido por territorio nacional. Veamos el norte. Para hoy, Mexicali 25, Hermosillo 29, Ciudad Juárez llega a 22 grados, Chihuahua 26, muy despejado, muy soleado el norte. 27 en Torreón, Monterrey 27, San Luis y Durango 25 grados, Zacatecas, donde el termómetro marca en este momento 2 grados, llegarán a 20. ¡Saludamos al corazón de la República Mexicana! ¡Muy buenos días! Mañanas, muy agradable, 6 grados en Aguascalientes, León y Guadalajara tienen 7 en este momento, Guadalajara 27, León 25, Querétaro y Toluca con 6 grados, Querétaro 26, Toluca 20, 10 grados en el aeropuerto, llegarán a 23, Puebla 25, Cuernavaca y Acapulco con 29 grados, Morelia tiene 5, llegarán a 24. En el Golfo de México, Reynosa, Matamoros con niebla esta mañana, nubes bajas, 28 de máxima, Tampico 28, Veracruz recupera, hoy un arranque de semana, hoy y mañana en Veracruz, muy soleado, muy agradable, 29 grados, 28 en Oaxaca, Villahermosa 31, Campeche, alguna tormenta aislada por la tarde 33, La Blanca Mérida con 33 grados. Pronóstico extendido, planeando los próximos 5 días, solamente aquí, Imagen Televisión, primer pronóstico de la Televisión Nacional, le ofrece 6 ciudades, 5 días, 23 hoy, 24 no hay cambios, días muy agradables, el fin de semana, se lo adelanto, va a bajar la temperatura, sale domingo, el viernes dublado, la máxima en 23. Amigos en Guadalajara, muy buenos días, 27 grados hoy, mañana, 28 el día miércoles, para el viernes incremento de nubosidad, la máxima en 27, Monterrey, Nuevo León, La Sultana del Norte, un lunes, arranque de semana muy agradable, 27, mañana 29, 30 grados, el miércoles 26. Su atención, en Monterrey, el día jueves, nubosidad, lluvia y descenso de temperatura por el frente frío, el viernes, la máxima en 28. Juárez, la zona fronteriza de nuestro país, hacia el norte, 22, 23 grados, llega la nubosidad el día miércoles y el viento, el día viernes, con una máxima de 24 grados. De Juárez nos vamos al puerto de Veracruz, extraordinarias condiciones en el arranque de semana, 28, 29 grados. El jueves, en Veracruz, probabilidades de lluvia, el viernes, máxima de 29 y cerramos con la capital del Estado de México, Toluca, donde ya sabe usted, las mañanas muy frías, bien abrigados, no hay cambio, 20 a 21, el cambio importante en el Estado de México, el día viernes, la probabilidad de lluvia, por supuesto, las mínimas son bajas, hay que estar muy bien abrigados, manejar con mucha precaución en todas las autopistas que comunican a la ciudad capital con los estados aledaños, y bueno, por supuesto, hoy, hoy es un día, un día muy especial para los mexicanos. Vamos al otro lado del estudio, ahí está, Francisco Ocea. Gracias, Capi. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a tres mujeres sobre quienes pesaba una orden de presión por golpear con un tubo metálico un joven de 19 años quien perdió la vida el pasado 30 de agosto del 2014 en la colonia Morelos, delegación Cuauhtémoc. Las mujeres, entre las cuales se encuentra la tía de la víctima, fueron ingresados al reclusorio femenil de Santa Marta, Acatitla. Y otra también, una mala, un automovilista en aparente estado de ebriedad provocó la muerte de una mujer luego de que la había atropellado, esto frente a la central de bastos en Iztapalapa. Según testigos, este sujeto, identificado como Arturo N., de 34 años de edad, intentó darse la fuga, pero metros adelante se impactó en contra de un poste, por lo cual fue detenido. ¿Qué le parece si vamos con la guapa Delba Jiménez y el... Eh, también está monón Gerardo Lisiaga, pero está colchonado, eso es lo bueno. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muy buenos días, querido Jerry. Pues hoy ni tan buenos. Ya sé, ya sé. Pero bueno. Pero bueno, tu América también estuvo mejor. Sí, estuvo bien. ¿Por qué? En esta vida no puede tener uno todo. ¿Por qué no puede tener uno todo, hombre? Pues ya había ganado la América porque le costaba a los vaqueros haber ganado un chihuahua. Ay, no, con los Giants. Odio a los Giants, pero bueno, eso vamos a hablar después. ¡Ah, sí! Bueno, 10 años después el América vuelve a ganarle al Joan Bucks Motor. El cuadro de cuapa empezó perdiendo. Sin embargo, logró darle la vuelta en el marcador en el segundo tiempo con un doblete de Silvio Romero. Aquí está el bigotón. Y empezaban los coreanos con el gol del Joan Bucks Motors. Kim Bok-jung. Así, se iba al frente del equipo coreano. Un gol por cero al minuto 22. Y después, ahí están celebrando tipo Ronaldo. Cristiano Ronaldo al minuto 57. El gol de la América es de Silvio Romero. Cabezazo que vence al portero. Uno por uno. Estaba la esperanza del equipo americanista para llegar a la semifinal. Y vean aquí, en este tiro de esquina, disparo de Silvio Romero, pero alcanza a pegar en la pierna de uno de los defensas. Cuando vimos el gol, decíamos, caray, el portero concede. No, no es que conceda. Ahorita vamos a presentar la repetición. Aquí la tiene al momento de disparo. Como venía de volea, vean, el defensa le alcanza a pegar, mueve el gol y gana el América dos goles por uno. Qué bonito. Yo quiero escuchar a mi bigotón. ¿Se podrá? Sí, sí. Estoy ya de las complacencias y es tu bigotón. Muchas gracias. Ahí lo tienes. Viendo más. Hasta la chamarra me gustó. Creo que sabíamos que lo habíamos hablado en la conferencia de prensa anterior a esta, de que era un partido difícil, que eran equipos que en este certamen nadie te regala nada y creo que los jugadores nuevamente vuelven a demostrar carácter, mentalidad, corazón y por eso sacaron adelante este partido. Hoy era demostrar lo que venga con Real de Madrid, te vuelvo a repetir, lo que nadie espera puede pasar. Entonces eso es una gran ventaja. Y ahora sí que como él dice, Real Madrid llegó a Japón para lo que sería su segundo mundial de clubes desde que cambió el formato. Los dirigidos por Zidane son los favoritos para ganar el certamen, pero primero deberán enfrentarse a una América que quiere dar la sorpresa y eliminar a los campeones de Europa. Así de simple. Es nomás que trajeaditos y toda su llegada al aeropuerto. Vamos a escuchar a otro. Que también es tuyo. Ya nosotros, bueno, el staff, nosotros hemos visto ya al rival. Eso sí, porque es normal y veremos también el sorteo de la Champions. Es un día para descansar y mañana veremos lo que vamos a hacer. Es complicado. Entonces ligamos bien, eso sí, porque estamos anímicamente, estamos bien y contentos de estar aquí. Bueno, aquí está la semifinal mundial de clubes América contra el Real Madrid, jueves 15 de diciembre a las 4.30 de la mañana. Nosotros aquí les tendremos toda la información. Claro, pues sí, casi casi lo vamos a ver aquí. Exacto. Es más, aquí lo vamos a estar viendo. Más bien, es lo que nos importa. No, vamos a tener información de primera mano. Perfectamente. Es nuestra chamba también, es nuestra chamba, ni modo, hay que estar en todo. Ni modo, ni modo, hay que ver los deportes. Oye, y también hay que ver y escuchar a Paco Ser. Vamos. Adelante, Paco. Gracias, por supuesto. En una medida inesperada, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó retirar de circulación los billetes de 100 bolívares, que actualmente es el de mayor denominación para hacer frente a supuestas mafias colombianas que almacenan el papel moneda para desestabilizar la economía del país. Añadió que la operadora que ha dirigido el plan en contra del papel moneda de Venezuela es una ONG contratada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Señaló que hay almacenes, no solo en varias ciudades de Colombia, sino también en Brasil, en Alemania, en República Checa y Ucrania, en donde las mafias estarían acumulando hasta 300 mil millones de bolívares. Ya perdió la cabeza este señor y quiere cualquier forma de explicación para decirle al mundo que es un inepto, un idiota, y además de todo tiene a su pueblo muerto de hambre. Pero bueno, siempre las teorías de la conspiración son buenas para que los idiotas traten de explicar las cosas. La cifra de muertos por un ataque con bomba en contra de una iglesia en Egipto, una iglesia copta, en la capital de Egipto, en el Cairo, se elevó a 25. El ataque ocurrió mientras decenas de personas acudían a misa. Las autoridades dijeron que hay 10 heridos que son reportados como graves. Hasta ahora ningún grupo se ha reivindicado el ataque. Sin embargo, todo apunta a un grupo relacionado con el Estado Islámico, que opera en la conflictiva provincia egipcia del Sinaí del Norte. Mientras tanto, en Turquía se dieron a conocer dos videos de las explosiones ocurridas este sábado, en donde 38 personas pierden la vida, entre ellos 30 policías y más de 160 lesionados. Las imágenes que fueron grabadas por una cámara de seguridad muestran el momento en que llevaron a cabo los ataques terroristas cerca del estadio de fútbol del Vesquitas. Y un parque cerca de ahí también, en una de las tomas, varios policías se encontraban juntos al momento de la detonación. ¿Y qué le parece si vamos con la niña de este equipo, la niña Sofía Rivera Torres? Adelante, Sofía. Muchas gracias, Paco, y muy buenos días, queridísimos amigos de Imagen. Pues estamos de festejo en el aniversario 485 de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Imagen Televisión estuvo presente con la morenita del Tepeyac y le cantó a las mañanitas. Se logró conjuntar un gran elenco conformado por Paquita, la del Barrio, Itatí Cantoral, Manuela Torres, Mauricio Martínez y Alejandra Ábalos. A ellos se les unieron las voces de los conductores de Sal el Sol, Mauricio Barcelata, Carlos Arenas, Paulina Mercado, Ana María Alvarado y Gustavo Adolfo Infante, quienes compartieron el festejo de la Virgen de Guadalupe desde el Cerro del Tepeyac. El periodista Martín Espinosa y la conductora Luz María Cetina tuvieron a cargo los enlaces desde la Basílica de Guadalupe. Y para seguir con este mismo tema, al menos 3.500.000 peregrinos estuvieron presentes en la Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México y decenas de millones más en todo el país a través de la señal de Imagen Televisión, por supuesto. Sin duda es un momento muy significativo para los mexicanos cantarle las mañanitas este 12 de diciembre. Recordemos un fragmento de esta transmisión. ¡Gracias! 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 Pues muchísimas felicidades a mi queridísima Virgencita de Guadalupe. Nosotros nos vemos más adelante. Vamos contigo, Paco. Gracias, doña Sofía. Y el Día de la Virgen de Guadalupe, una de las tradiciones que más une a los mexicanos. Millones se reúnen en la Basílica para ser parte de una muestra de fe. La Virgen de Guadalupe. Procedentes de todos los rincones de México, incluso de varios países de Latinoamérica. En camión, en bicicleta, a pie, los peregrinos recorren cientos de kilómetros, motivados por una sola convicción, la devoción y la fe a la Virgen Morena. Muy buenos días. Qué bueno que están con nosotros hoy lunes 12 de diciembre. Y en el tema de hoy, la Virgen de Guadalupe. Muchos de los que creemos en nuestra madre, la Virgencita de Guadalupe, hemos recibido alguna vez algún favor, algún milagro por su parte. Y de eso se trata la pregunta del día de hoy. ¿Alguna vez le ha hecho un favor la Virgen de Guadalupe? Opinen con nosotros a través de nuestras redes con el hashtag Día de la Virgen. Ya saben, estamos en Twitter, en Arroba Imagen Sea y en Facebook Imagen Noticias con Francisco Sea. Ahí es un canal directo para que se comuniquen con nosotros. Queremos saber sus opiniones y sus sugerencias. Para nosotros es muy importante. Estamos comenzando. Vamos a ir a un corte y regresamos. Imperio. Organización política del Estado regido por un emperador. Conjunto de territorios sometidos al dominio de un emperador. Hegemonía en cualquier ámbito. El miércoles 12 de diciembre de 1325, hace 691 años, se fundó Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. Es una fecha envuelta en mitos. Entonces, un grupo de tribus provenientes de Aztlán llegó, luego de años de peregrinación y guiados por Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, a los límites del lago Texcoco. Existen distintas versiones de lo que sucedió y cuándo sucedió. Otras fechas aceptadas son el 13 de marzo y el 18 de julio del mismo año. Para celebrar a la Virgen de Guadalupe, le tenemos la primera parte de un serial dedicado a los 40 años del traslado de la imagen de la Virgen Morena a su actual casa. Un trabajo especial de nuestro compañero Daniel Lasky. Anda al Palacio del Obispo de México y le dirás cómo yo te envío, para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casa. Me erija en el llano mi templo. En estos días se cumplen 485 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego aquí en el Tepeyac. Y de acuerdo al Nicán Mofúa, la molnita pidió aquí que se le erigiera un templo. ¿Dónde ha habitado la guadalupana durante estos casi cinco siglos? Ha habido varios lugares de la veneración de la Virgen de Guadalupe. Todo empezó con la ermita primitiva. La ermita primitiva construida inmediatamente por su marga. Quince días después de las apariciones de la Virgen, una ermita muy sencilla, muy rudimentaria. Fray Alonso de Montúfar la remodeló y eso fue en el año 1556. Y se encuentra al lado del presbiterio de lo que ahora es la parroquia antigua de Indios. Hay unas excavaciones que todos las pueden visitar. Luego de la tercera casa de la Virgen fue el llamado Templo Artesonado que se inauguró en 1622. Se empezó a construir desde 1609 en el lugar donde ahora está la Basílica Antigua. Y ese templo sirvió a lo largo del siglo XVII. Después lo que llamamos ahora la Basílica Antigua, la colegiata. Se demolió el templo artesonado y en ese lugar se empezó a construir la Basílica Antigua en 1695 y se terminó en 1709. Durante esos 14 años estuvo en lo que era la parroquia antigua de Indios. Además estuvo también en el Templo de Capuchinas durante tres años de 1791 a 1794 porque al construir el convento de Capuchinas se afectó la construcción de la Basílica Antigua. La Basílica Antigua, que es la cuarta casa, sirvió prácticamente hasta 1976 como morada de la Virgen. Y en ese año ya, el 11 de octubre, se hizo la consagración de esta nueva Basílica. Y el día 12 de octubre fue el traslado de la bendita imagen de la Virgen a esta su nueva casa que es la Quinta. Pero Santa María de Guadalupe no siempre ha estado en el Tepeyaque. Solo en dos ocasiones ha salido del Tepeyac. Una fue en la inundación de 1629, que la llevaron a la Catedral de México. Y entonces estuvo cinco años allá, de 1629 a 1634. Y luego la segunda ocasión que salió fue durante la persecución religiosa. Entonces, para evitar profanaciones, dos días antes del cierre de los templos, fue el 31 de julio de 1926. Entonces sacaron a la Virgen, la pusieron en un ropero, ¿verdad? En medio de unas tablas y la llevaron a casa de una familia de apellido Murguía, que vivía en el centro histórico. Y entonces iba el abad Feliciano Cortés a celebrar la misa todos los sábados a esa casa. Y poco antes de la reanudación del culto, después de los arreglos de 1929, la apertura de los templos, pocos días antes se devolvió la imagen original de nuevo a la Basílica Antigua. Durante cerca de cinco siglos, la Guadalupana nos ha cobijado y nosotros le hemos construido su casa aquí en el Llano del Tepeyac. Muy buenos días, es momento de ir con un resumen de información. Le platico que el coordinador de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Marco Cortés, señaló que incrementar las medidas de control en el envío de remesas de mexicanos que viven en Estados Unidos podría propiciar métodos informales que faciliten el lavado de dinero. Esto en referencia a la propuesta que hizo en campaña el presidente electo de ese país, Donald Trump, que implicaría bloquear las remesas por la llamada ley patriota. En otro tema, Bernardo Vargas, el diputado del Partido Verde, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Partidos Políticos. Esto con el propósito de obligar a los institutos políticos, con registro nacional o estatal, a crear un órgano de decisión colegiada que se encargue de prevenir y también erradicar actos de corrupción de sus militantes y candidatos. El legislador comentó que la clase política sufre un lamentable desprestigio debido a los excesos cometidos en el ejercicio del poder. Fíjese que el volcán de Colima cerró la semana con gran actividad. Registró una exhalación que alcanzó 1.800 metros de altura. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco reportó ligera caída de ceniza en los municipios de Colima y Villa de Álvarez. Permanentemente realizan patrullajes aéreos y monitoreo del coloso y prevén que la intensa actividad continúe. Se recomendó a los pobladores de la zona cubrirse la nariz y boca, cerrar puertas y ventanas, tapar depósitos donde se almacena agua, barrer la ceniza y depositarla en una bolsa. En otro tema le cuento que bomberos de la Ciudad de México controlaron un incendio en una bodega ubicada en Eje 5 Sur y Calle Baratillo. Esto en la colonia central de Abasto, en Iztapalapa. Se incineraron 500 de los 1.000 metros cuadrados donde se almacenaba papel, cerveza y refrescos. Tras poco más de una hora de trabajo, lograron controlar el fuego y entraron en labor de remoción de escombros. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada. Con la finalidad de promover acciones de atención a las adicciones con perspectiva de género y un enfoque integral de igualdad, la Comisión Nacional en Contra de las Adicciones y el Instituto Nacional de las Mujeres firmaron un convenio de colaboración. Manuel Mondragón y Calvo, el titular de la CONADIC, aseguró que se formarán promotores en estrategias de prevención de adicciones y se van a llevar a cabo seminarios, jornadas y exposiciones que permitan generar políticas para enfrentar el problema de las adicciones en México con perspectiva de género, por supuesto. En el ámbito cultural, está de luto. El secretario de Cultura de México, Rafael Tobar y de Teresa, falleció en el Hospital Central Militar, en donde se encontraba internado como servidor público. Rafael Tobar y de Teresa fue presidente de CONACULTA de 1992 a 1999 y de diciembre de 2012 a diciembre de 2015, para luego convertirse en el primer secretario federal de Cultura en su carrera de más de 30 años como funcionario público. Fue también director general del Instituto Nacional de Bellas Artes del 2001 al 2007. Se desempeñó también como embajador de México en Italia. Que en paz descanse. Por su parte, el arzobispo primado de México, Norberto Rivera, pidió por el descanso de Rafael Tobar y de Teresa. Por el eterno descanso del licenciado Rafael Tobar y de Teresa, secretario de Cultura, para que el Señor de Misericordia lo recibe en su reino y lo premie por sus esfuerzos en bien de la riqueza cultural y artística de nuestro país. La Presidencia de la República recibió el certificado que acredita su cumplimiento de la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación a un año de que fuera presentada por el presidente Enrique Peña Nieto. Carlos Ramírez Velasco, coordinador general de administración en Los Pinos, recordó que el objetivo es lograr un México más justo y equitativo con igualdad de oportunidades para todos. Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, también se pronunció al respecto. Como bien lo dijo el presidente, el buen juez por su casa empieza. Nosotros no podemos pedirle a las empresas o a las instituciones académicas que se puedan certificar en esta norma si nosotros no lo hacemos. Mire, y desgraciadamente los ejemplos de mala alma en toda la República Mexicana se siguen dando. Vecinos de la colonia magisterial en Tepic, Nayarit, denunciaron a través de las redes sociales a un infeliz que maltrata de forma cruel a un perro. En la grabación se observa cómo lo toma al animal, lo mete un tinaco y después coloca la tapa del mismo. La fundación animalista Nacahue pidió el apoyo de las autoridades y de la ciudadanía para poder rescatar al pequeño perrito. de verdad que hay gente que no tiene madre, de verdad. ¿Y el vecino? Qué poca, ¿no? ¿Quién le puede decir ni hablar? Vamos a los dineros. Las bolsas asiáticas cerraron con resultados mixtos. Tokio, más 0.84%, Hong Kong, menos 1.44%. Los mercados europeos operan hasta este momento con Londres, menos 0.12%, París, menos 0.13%, Frankfurt, menos 0.43%, Madrid, menos 0.09%. El continente americano habría de la siguiente manera. El Dow Jones al alza con más 0.72%, el Nasdaq con un rango positivo, más 0.50%. La bolsa mexicana de valores no tiene actividad por ser diateriado. Las divisas extranjeras. El dólar interbrancado se cotiza la compra en 19.95 pesos, mientras que la venta en 20.70. El euro se compra en 21.27 pesos y se vende en 21.81. Vamos ahora a las redes sociales con Marlene Estal. Adelante, Marlene. Gracias, Paco. ¿Y a ustedes alguna vez le ha hecho un favor la Virgen de Guadalupe? El hashtag Día de la Virgen. Ya tenemos los primeros resultados de las personas que están participando con nosotros a través de nuestras redes sociales. El 60% nos dice que sí y el 40% nos dice que no. Compártanos qué favor les hizo, qué milagro realizó para ustedes la Virgen de Guadalupe, porque de verdad es impactante la vibra y la fe que se puede sentir teniendo enfrente la imagen de nuestra madre guadalupana. Dice Gerardo Martínez, sí, despertar cada día, abrir los ojos, ver imagen y salir el sol. Día de la Virgen. Saludos a las bellas del programa. Gracias, Gerardo. Qué lindo tu comentario. Muchas, muchas gracias. También dice Adrián González, con el simple hecho de que la Virgen de Guadalupe sea nuestra madre y esté con nosotros, no es un favor, es un honor. Gracias, Adrián, por tu comentario. También tienes toda la razón. Dice Lili, la fe es muy grande y más a ella, excelente inicio de semana. Saludos. Muchas gracias, Lili. Y así como ellos, queremos leer sus comentarios, queremos saber qué opinan en casa acerca del tema del día de hoy, la Virgen de Guadalupe. Vamos a un corte y regresamos. No se despeguen. ¿Qué le parece si vamos con... En los Jiménez y Gerardo, ni se haga a los deportes. Es mi caminata del día. Sí. Mi ejercicio. Uf. Uf. Eso, esa es agotador. Qué triste. Es un tipo de ejercicio. No, imagínate. Nada más, papá. ¿Cómo están? Muy bien. Y perdieron los vaqueros. Y ganaron tus texas. Sí. Bueno, ganaron tus texas. Está bonito. Pues sí. Séptima victoria. Séptima victoria de la campaña. Y van a clasificar a los play-offs. Van a ser campeones de ese día, dale. No anticipes. No me pongas ese dedo plavíjero que te lo pongo en un oído. Van 7-6 igual que Tennessee. Por eso, pero... Cuidado, cuidado. Además, esa es una rivalidad muy importante, porque acuérdate que Tennessee antes eran los petroleros de Houston. Exactamente. Entonces se odian. Exactamente. Bueno, vámonos con los vaqueros. Pase de Doug Prescott, que descuido de la defensa, que no lo volvió a hacer en todo el partido. Gran trabajo la defensa de los gigantes. Y este es un momento clave. Dan Bale, intento de 55 yardas. Pegan en el poste, bueno, en el travesaño, por decirlo de alguna forma. Nunca entra. No había visto que eso pasara. ¿No? Bueno, yo sí la había visto, pero... Sí la habías visto. Hubiera puesto... Hubiera puesto el partido 10 por 0. Y luego, qué gran jugada. Pase a este Odell Beckham. Se escapa 61 yardas. Tuvo 94 en el partido, pero esta es la más grande. 61 yardas. Y después, esta jugada, pues no, no fue. Este mismo hombre, Des Bryant. Para mí, Des Bryant, miren, yo le voy a los vaqueros, pero se me hace un jugador sobrevalorado. Totalmente. Muy bien pagado, pero díganme qué números tiene, hombre. Vean sus pases de anotación. Aquí fue una jugada donde aquí termina el partido. Ganan el equipo los siguientes. Trabajo de la defensiva. Sí. Este cuate que era la realidad. Extraordinario trabajo de la defensiva. Un chocán. Liri, liri. Y otra cosa, tampoco es así como que vamos a echar las campanas al vuelo. Perdieron por tres puntos, tampoco les pasaron por encima, pero sí hay que ver los ojos del mariscal del campo. Por primera vez vi a Doug Prescott, presionado, inseguro, dos pases interceptados, seis veces entregan el balón. Así no puede ganar ningún equipo. Y se rompe la racha de 11 victorias consecutivas. Yo creo que se tenía que romper en algún momento. Sí, claro. Han hecho un gran trabajo. Claro, claro. Acepten la derrota con dignidad. Yo, por eso estoy diciendo, ganaron bien los gigantes. No, mano, la verdad. Un trabajo. Así no se puede, mano. Así no se puede. Oigan, por qué traen al opinador aquí abajo, hombre. Oye, y las campanas al vuelo, más bien, se dio vuelo, les dio un veo. Qué cosa. Sí, qué barba. Anotó tres veces y logró 236 yardas terrestres bajo la nieve. Que ese es un récord de la franquicia. Así de simple. Ve nomás, qué partido tan increíble. Mira cómo entran las violaciones. Muy sencillo. Muy bien. ¿Qué tal? Muy lindo. Bueno, Big Ben. Mansito el frío. Sí, no, no. Big Ben, de hecho, lanzó tres intercepciones y aún así ganaron el partido 27-20. Los Bills de Buffalo, que de verdad, ay, 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 qué bueno. Me caen muy bien que estos muchachos, de plano no levantan. Ya llevan 17 años con sequía, es la sequía más larga, activa, de no entrar a los play-offs. Así de fácil. Lo que debe de doler, hay un manazo, un tranca. De verdad debe de... O sea, caer en el césped, nieve, no sé cómo se lo dijo. Yo no jugué, yo no jugué en nieve. Es congreso, ¿no? Exacto. Pero traen además de todos los brazos descubiertos. Sí. Yo no jugué, yo no jugué nieve, pero sí a tres grados y los golpes duelen en serio. Bueno, vamos a ver esto. Ryan Tannehill pasa de 28 yardas aquí en Stills. El equipo de Miami ganó a Arizona en otra jugada. Vean este acarreo de J.J. Nelson. 56 yardas. Jugada de engaño. Se escapa. Estaba ganando el equipo de Arizona 7 por 6. Nos vamos al segundo cuarto. El pase de Ryan Tannehill. 7 yardas. Deion Sims. Miami nuevamente le daba la voltereta al partido. Ganaba 14 por 6. En el tercer cuarto, pase de Ryan Tannehill. Damien Williams. 7 yardas. Y vean esta jugada. Adiós, señor Ryan Tannehill. Qué lástima para los delfines. Ahora que están ganando, que están a punto de clasificar a post-temporada, lo pierden para el resto del año. Pero es una mala leche del jugador. Sí. Este señor ya lo había hecho con Cam Newton. ¿Sí? Sí, ya lo había hecho a principios de temporada. Es de mala leche. Se nota, pero perfectamente. Bueno, en noviembre. Bueno, y aquí ven esta jugada donde bloquean la patada de Catanzaro y Aikens. Recupere el ovoide. Ya les hemos dicho, dos puntos. Se llevaron los delfines. 23 a 15 en ese momento. Después, pase de Carson Palmer de 8 yardas a J.J. Nelson. 23 por 23. Y aquí, terminándose el partido, gol de campo de Andrew Franks de 21 yardas. Ganan los delfines de Miami 26-23 el partido. Y ahora sí tenemos a alguien que está de regreso. Aaron Rodgers, qué barbaridad. Y con todo y la lesión que tiene en el tendón de la corva. Ahí ven nomás que pase de 66 yardas. Qué precisión, ¿no? Sí, no, Adams. Para mi gusto es el mejor coreback que existe en la liga. Creo que, bueno, han tenido sus altibajos justamente en esta temporada. Ahí tenemos también el acarreo de Montgomery. Ya iba en 3-14, ganando también Green Bay. No, yo creo que aplastaron, ¿no? Total absolutamente. A los Seahawks. No más. Ese fue también, obviamente, Aaron Rodgers. 9 yardas para Jordan Nelson, que también tuvo un muy, muy buen partido. ¡Uh, oh, tómala! Qué precisión de este hombre, ¿eh? Es maravilloso. Además, Winston tuvo 5 intercepciones. Completó 22, 39 pases. Y 12 de las recepciones, bueno, las intercepciones, perdón, fueron errores de los receptores. O sea, uno le pegó en el casco a Badwin. Sí. Le pegó en el casco y ya todo eso rebotaban y todos los demás agarraban la pelotita. Bien bonito y bien fácil. Qué buena celebración. También de Mario Randal tuvo un partidazo, dos pases robados a Wilson. Vámonos a los resultados. Atlanta, qué paliza le puso a los carneros de los ángeles. Parece un número de vuelo, no un marcador. 42-14. ¿Por qué le extienden el contrato a Jeff Fisher? Bueno, esa sería una muy buena pregunta. ¿Cómo fue? Broncos perdieron con Tennessee. Este partido fue importante, 13 por 10. El equipo de Washington le ganó a Filadelfia, 27 por 22 de visitante. El equipo de San Diego perdió con las Panteras de Carolina. Tardía la reacción de las Panteras, 28 a 16. En otros resultados, el equipo de Bengalíes le gana a Cleveland. Cleveland le lleva a 0, ganados 13 perdidos. El equipo de Chicago por poco da la sorpresa con Detroit. Los Leones finalmente ganan 20-17. El equipo de Houston, de Paco Sea, vence en un partido de la misma división. Por eso de importancia, 22-17. Indianapolis con Andrew Locke. Y el equipo de los vikingos de Minnesota sufrió. Iban ganando, pero se acercaron los jabones de Jacksonville. 25 puntos por 16. El equipo de los Jets, en un partido de los más malitos. Bueno, gana en tiempo. Es el equipo de los Jets, 23-17. San Francisco. El equipo de New Orleans pierde con Tampa Bay. Cuidado con Tampa, parecía que no. 16-11. Y, y... Ah, bravo. Aplausos, aplausos. Partidazo el día de hoy. Es partido de playoffs esto, eh. Ay, caja. No, no te lo juro. Va a ser un buenísimo partido Baltimore contra los Patriots. ¿Baltimore qué? Pero son buenos. No, sí. Y contra los Patriots se crecen bastante. Eso sí. Y aguas, eh. Yo no lo veo tan fácil. Ojalá. No lo veo tan fácil. Una golpiza a los cuervos, a los Patriots, se les va a dar. Es un equipo que taclee, pega. Sí. Durísimo. Sí. Sí, cerdos. Capi. ¿Quién gana entre América y Real Madrid? En Real. Cinco cero, Gerardo. Cinco cero. Yo también le voy al Madrid. A la Madrid. Partidazo muy complicado, mi Jerry. Elba Paco, qué gusto saludarlos. Mañana fresca. ¿Y cómo no va a estar fresca si es del día de hoy? Durango, ni frío ni calor. Cero grados. Zacatecas tiene uno. Chihuahua con tres grados. Fíjese esta zona. En el centro del país, Aguascalientes, Morelia, Querétaro. Cinco grados marca el termómetro. Diez en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Nueve grados en Puebla. Sistemas que afectan inicio de semana. Bueno, tenemos todavía evento norte en el Istmo de Tehuantepec. Corriente en Chorro por la parte centro-norte del país. Y sistema de alta presión en la parte norte. Atención, eh. Centroamérica, sistema de baja presión. ¿Qué le parece si analizamos juntos la imagen de imagen? Vamos a Centroamérica. Vamos a comenzar por este lado. La gran actividad todo Centroamérica de nubosidad y fuertes lluvias. La corriente en Chorro, nubosidad alta y remanentes del frente frío entre lo que es Veracruz y Tabasco. Tabasco, Villahermosa esta mañana con niebla. Llobiznaldo en Laredo, Reynosa con niebla. Hacia el norte del país, un nuevo frente frío se aproxima al norte del país. Jueves, viernes, va a ser sus efectos en el norte del país. Y se ve la nubosidad ahí entre lo que es Texas, Chihuahua y parte de Coahuila. Hagamos un recorrido por territorio nacional. El norte del país, muy despejado, muy agradable. Durango, cero grados. Hacia Zacatecas, uno. Chihuahua, tres. Las máximas, Juárez, veintidós. Chihuahua, veintiséis. Culiacán, treinta y cuatro. Mazlán, veintinueve. Durango, veinticinco. Lo mismo que San Luis. Zacatecas con veinte grados. ¡Saludamos! Al corazón de la República Mexicana. Una mañana fresca. ¿Y cómo no va a estar fresca? Si es del día de hoy. Aguascalientes y León, veinticinco. Guadalajara, veintisiete. Morela, veinticuatro. Toluca, veinte. Querétaro, veintiséis. Pachuca, veintiuno. Puebla, veinticinco. Cuernavaca y Acapulco, veintinueve grados. En el Golfo de México, Matamoros y Reynoso en el Golfo, con nieblas matutinas. Humedad, nubosidad, veintiocho grados. Veintiocho en Tampico, Veracruz muy agradable. Muy soleado, veintinueve grados. Treinta y tres en Campeche. Treinta y dos en Cancún. Mérida con treinta grados. Pronóstico extendido. Planeando las próximos cinco días. Seis ciudades, cinco días. Solo aquí, imagen, televisión. Veintitrés, veinticuatro grados. El cambio, ¿cuándo es? El viernes incremento de nubosidad. Incluso la probabilidad del viernes de alguna lluvia. Y para el fin de semana, descenso de temperatura. Amigos, en Guadalajara, sin cambio, muy soleado. Veintiocho, veintisiete grados. Realmente una semana muy agradable. Nos vamos a Monterrey, la Sultana del Norte. Hoy veintisiete, mañana veintinueve. Veintiséis grados el miércoles. Y el jueves es el cambio. Nubosidad, lluvia, máxima de veintidós. Amigos, en Juárez, la zona norte del país. No hay cambio lunes y martes. Veintidós, veintitrés grados. El viernes, mucho viento. La máxima en veinticuatro. De Juárez a Veracruz. En el Golfo de México, veintinueve, treinta grados. Veintiocho. El jueves, pronóstico de lluvia. Veintidós con veintiocho. Y cerramos con Toluca, la capital del Estado de México. Condiciones muy agradables. Veinte, veintiún grados. El viernes, probabilidad de lluvia, cinco con diecinueve. Y bueno, por supuesto, mañanas frescas. Mediodía muy soleado. Fin de semana descenso de temperatura en el centro del país. Es oficial. Sí, señor. Es oficial. Inicia hoy el Guadalupe Reyes. Por lo pronto, un corte. En Imagen Noticias, todos los días le rendimos tributo. Le hacemos un homenaje a los millones de mexicanos que se levantan con ganas de cambiar total y absolutamente a este país. A construir un nuevo México. El mexicano del día de hoy saca la casta, deja de lado el cansancio. Su nombre, Esteban Hernández, es antorchista guadalupano de Veracruz. Mi nombre es Esteban Hernández Hernández, vengo de la comunidad de La Toma, Veracruz. Yo soy antorchista, tengo diecinueve años de venir acá a la basílica. Venimos como representando nuestra comunidad para llevar el juego de la virgen a nuestra comunidad. Venimos a pedir por ellos. De que salimos de acá son como tres días, como trescientos veinte o trescientos cuarenta kilómetros corremos. De día y noche, hasta que llegamos. Somos cuatro antorchistas que vendemos. Corremos como cincuenta metros cada relevo. Vamos bajando del carro y vamos corriendo. Baja uno y se sube y baja otro y hace cuenta que así vamos corriendo. Si viene uno con devoción, no se cansa uno. Cada quien tiene que sacar para sus gastos. Aquí en el camino tenemos muchos riesgos. Como los carros que se meten, como vas corriendo. A veces nos respetas, pero por ella, ella nos protege. Una vez tuve un accidente con mi esposa, la camioneta se hizo pedazos. Y fue un milagro porque nos salvamos. Para mí la Virgen de Guadalupe es nuestra madre, Dios Santísima para nosotros. Por lo que nos ha dado, nuestros alimentos, nuestra familia. Es un honor de traer la antorcha o llevarla de aquí para allá a nuestro pueblo. ¿Qué le parece si en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Efraín Arguelles a la Basílica de Guadalupe? ¿Cómo estás, Efraín? Buenos días. Efraín, buenos días. Gracias, Paco. Buenos días. Saludo a todos con gusto en esta mañana fresca. Una mañana fría en la zona norte de la capital del país. Pero el frío no representa un obstáculo para que miles, millones de peregrinos continúen llegando hasta el atrio de la Basílica de Guadalupe. El objetivo, rendirse ante los pies de la Virgen Morena. Gran parte de ellos están arribando sobre la calzada de Guadalupe. Otros más sobre la calzada de Misterios. Todo esto en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en el cual participan más de 3.000 elementos uniformados. Es un trabajo en conjunto con personal de la Secretaría de Seguridad Pública, con personal de la Policía Federal que está resguardando el atrio de la Basílica. Y parte del rostro de la fe, aquí justo sobre la calzada de Guadalupe, es observar a familias enteras que aún continúan descansando. Luego de realizar largos recorridos, continúan realizando este descanso sobre, justo sobre las banquetas. Miles de personas, el saldo hasta el momento es de aproximadamente 3 millones de peregrinos, los que han arribado hasta el atrio de Guadalupe. Afortunadamente, con una buena atención por parte de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, y también con la atención por parte de muchas personas que han salido a lo largo de los diferentes... Tuvimos un pequeño problema con la recepción de la señal, pero vamos a seguir, por supuesto, transmitiéndole todo lo que está pasando en la Basílica de Guadalupe. De verdad, conmovedor ver a familias enteras, con bebés incluso, que están ahí, que van a darle felicidad a la Virgen de Guadalupe. Vamos ahora con la niña del equipo, Sofía Rivera Torres. Adelante, Sofía. Muchas gracias, Paco. Yo les quiero contar que la nueva cinta de la saga Rápidos y Furiosos llevará como título The Fate of the Furious, o El Destino de los Furiosos, en español. Así lo dio a conocer Universal Pictures. Ya es posible ver un adelanto de la octava entrega de esta historia en la que participan Charlize Theron, el guapísimo Scott Eastwood, Helen Mirren y Kurt Russell. The Fate of the Furious se va a estrenar el 12 de abril del 2017 y continuará con el relato de las aventuras de Dominic Toretto, interpretado por Ben Diesel y todo ese equipo, por supuesto. La película cuenta, además, con las actuaciones de Dwayne Johnson, Michelle Rodríguez y Tyrese Gibson. ¿Es una pelota de la furia? Esto es rápido y furioso. Por otra parte, para hablar del cine aquí en México, el cine es de todo el país, ha tenido muy buena aceptación la nueva película de Disney, Moana, un adolescente de 16 años que debe cruzar el océano para salvar al mundo. Esta propuesta de Walt Disney Animation Studios se convirtió en la más taquillera de la cartelera nacional durante su primera semana de exhibición. Las cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, CanaCine, indican que recaudó más de 82 millones de pesos con la asistencia de 1.79 millones de personas, quienes ya la vieron. La verdad es que han tenido puras buenas opiniones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya la vieron? La verdad es que yo no la he visto. Tengo que ir a verla. Híjole, cómo se me antoja esa película. Y aparte, ayer la iba a ir a ver y algo se me complicó que dije, no, hay que dormir y prestar frescos para Imagen Noticias, por supuesto. Por otra parte, luego de 20 años de no aparecer en las listas de los discos más vendidos en Reino Unido, la banda inglesa de Rolling Stones llega al número uno con su disco Blue and Lonesome, un tributo a las leyendas del género blues. Vendieron 106 mil copias en la primera semana en el mercado. Este álbum lo consideran un homenaje a los artistas que los inspiraron a hacer música. Esto fue lo que dijo el legendario vocalista de 73 años, Mick Jagger. La obra contiene canciones de Eddie Taylor, Jimmy Reed y Willie Dixon, entre varios otros artistas. Y con este ritmo rico de blues nos vamos a un rapidísimo corte, pero no se nos muevan porque regresamos con nuestra segunda hora de información. ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy, muy buenos días. Gracias por seguir con nosotros. Son las 7 de la mañana y en la próxima hora le tenemos más información. Lo que ocurre en México, lo que ocurre en el mundo. 485 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Del 2002 al día de hoy solamente ha reducido la fe en la molonita del Tepeyac en un 3%. Antiguamente, bueno, hace 15 años casi estaban o creían los mexicanos 85% en ella. Ahora creen 82%, pero hay que decirlo de una forma muy clara. Solamente se declaran católicos el 80% de los mexicanos. O sea que hay más guadalupanos que católicos en nuestro país. Este fenómeno, de este milagro de fe, de amor, por supuesto, de los mexicanos, le vamos a estar hablando el día de hoy. En más información, la iglesia critica los altos sueldos de los políticos. Pan ve inevitable que el ejército regrese a los cuarteles, pero no en este momento. Capturan al líder del narcotráfico. El partido ofrecía 2 millones de pesos para que lo dejaran en libertad. Atentan en contra del presidente municipal de Oaxaca. El electo resulta ileso. En imagen internacional, en noreste de Estados Unidos, sorprendido por una serie de fuertes nevadas. Todo listo para la gana del Balón de Oro. Cristiano y Messi vuelven a ser los protagonistas. Y ya quedaron los duelos para los octavos de la Champions. Difícil camino para los mexicanos. G.D. Howard, una extraordinaria modelo de color, tuvo la iniciativa de empezar una campaña para generar crítica social ante los espacios limitados que hay en el mundo de la moda. Los detalles se los cuento en Imagen Espectáculos. Paco, amigos, buenos días. ¿La religión y la ciencia han mantenido un conflicto de intereses o es solo percepción? ¿En realidad son tan diferentes la una de la otra o es solo que las dos buscan entender el mundo desde distintas perspectivas? En un rato más hablaremos al respecto. Entre la sierra de Chihuahua y Durango, temperaturas de 10 a 14 grados bajo cero. En este momento, Durango cero grados, Zacatecas tiene uno y Chihuahua con tres. Es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, 10 grados. Toda la información meteorológica para que planee usted su semana en unos minutos más. Son siete de la mañana con dos minutos. Es momento de un resumen de noticias. Muchísimas gracias, Capi. Vámonos directamente con la información. Le cuento que en Oaxaca, José Ángel Mater Alcázar, el presidente municipal electo de San Miguel del Puerto, resultó ileso de un ataque armado ocurrido la noche del sábado. Un grupo de hombres armados disparó contra la camioneta del municipio, quien señaló que una disputa por la alcaldía pudo ser el móvil del ataque. La representación de la Fiscalía General de Justicia en la región de la costa tomó conocimiento de los hechos para dar curso a la carpeta de investigación correspondiente. Y en otro tema, la Policía Estatal de Chihuahua informó que lograron el arresto del líder criminal de la línea Roberto, alias El Mudo. Esta persona, para evadir la detención, ofreció dos millones de pesos a los agentes que participaron en la captura, pero no tuvo resultado. Al detenido se le confiscaron armas y droga. También le platico que diputados urgieron a procesar una ley de seguridad interior que dé certidumbre jurídica a las Fuerzas Armadas en su combate contra el crimen organizado. Javier Bolaños, presidente de la Cámara Baja, abrió la puerta a un periodo extraordinario antes del primero de febrero para discutir sobre este tema. Algunos legisladores propusieron escuchar el punto de vista de la sociedad civil y también de la academia para que no haya sospecha de riesgo de militarización del país. Por otro lado, el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que en este momento las Fuerzas Armadas no pueden dejar de realizar las tareas de seguridad pública que tienen en distintas partes del país. Dijo que la medida será vigente hasta que los cuerpos policíacos estén debidamente profesionalizados. Ricardo Anaya exhibió que al día de hoy no existen políticas públicas suficientes para la profesionalización de los policías y otros cuerpos de seguridad que permitan poco a poco relevar a las Fuerzas Armadas de sus tareas de seguridad interior y combate contra el crimen organizado. Hace dos meses la Basílica de Guadalupe cumplió 40 años. Han sido cuatro décadas llenas de historia, de fervor. Desde entonces la Casa de la Virgen de Guadalupe ha sido visitada por cerca, escuche bien, de 800 millones de personas. El santuario más frecuentado del mundo tiene sede en México. Es también un importante destino turístico para nacionales y extranjeros. No hay lugar más visitado en todo nuestro país que la Basílica de Guadalupe. Y no solo hoy, a lo largo del año, millones de personas se dan cita a los pies de la Virgen Morena. Hablemos de cifras. El número aproximado de peregrinos y visitantes a la Basílica es de 22 millones de personas al año. Tan solo en el mes de diciembre, entre 6 y 8 millones de personas llegan a visitar a la Virgen. Las peregrinaciones registradas anualmente son en promedio 2.300. La procesión más grande reúne a unos 120.000 peregrinos y proviene de la diócesis de Querétaro. Le siguen las provenientes de Toluca con 80.000 peregrinos. Del arquidiócesis de México, 30.000 fieles. De Atlacomulco, con 20.000. De Morelia, con 15.000 feligreses. De Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, ambas con 10.000. Y finalmente de Cuernavaca, con 5.000 peregrinos. También vienen peregrinaciones de Texas, Colombia, Costa Rica, Ecuador. Así como de las comunidades extranjeras residentes en México, como la comunidad libanesa, comunidad china y la comunidad japonesa. El color, la música y la algarabía acompañan el caminar de miles. Llegan payasos, sonideros, jardineros, pajareros, pirotécnicos, luchadores de la AAA, danzantes, trabajadores de limpia, en fin. Aquí no hay distinción alguna. En el recinto mariano, todos entran. El pasado 12 de octubre, la Basílica de Guadalupe cumplió 40 años. Fue construida con dinero del Estado, de la Iglesia y con los donativos de millones de mexicanos. La estructura descansa sobre más de 350 pilotes de control, que se revisan cada mes. A pesar de ello, la Basílica se hunde un centímetro cada año. Tiene capacidad para 10.500 personas, si se ocupan las nueve capillas superiores. Además, cuenta con un órgano monumental para 16.000 voces. La bendición del nuevo templo la hizo en 1976 el cardenal Miguel Darío Miranda, entonces arzobispo primado de México. En la nueva Basílica han celebrado misa dos papas, Juan Pablo II y Francisco, aunque también fue visitada por Benedicto XVI cuando se desempeñaba como cardenal. En ella fue canonizado Juan Diego. También se realizó la beatificación del padre Yermo Iparres, los tres niños mártires de Tlaxcala, los dos mártires fiscales de Cajonos y la madre María Inés Teresa Arias. Incontables son las historias que emanan de la Basílica de Guadalupe, hogar de la Virgen María, de fe y devoción. Imagen Noticias. Y mire, sin duda, a veces el miedo a la muerte nos lleva a tratar de encontrar refugio en la fe. Eso es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy con mi compañero Quique Villanueva, el opinador. Quique, buenos días. Gracias Paco. Así es, la religión. Para algunos la cura de todos los males y para otros es el mal que todo lo quiere curar. Sea cual sea la respuesta que usted elija, lo cierto es que desde el inicio de la humanidad, la religión ha llevado junto con el arte y la ciencia la labor de tratar de entender al mundo y reducir la incertidumbre del ser humano. Pero, ¿por qué necesitamos creer? En nuestro afán por tener una explicación para todo, nos hemos dado a la tarea de buscar respuestas a lo que no entendemos y aquello que no tiene solución. Eso nos da la tranquilidad de que podemos seguir viviendo en este mundo un día más. Gracias a las creencias y a la fe, es que podemos creer en lo que hacemos diariamente. Es que tenemos la seguridad de que al salir a la calle estaremos a salvo. Confiamos en la ciencia que hace posible transportarnos, cubrirnos del clima y regresar a casa sabiendo que tenemos un lugar confiable para vivir. Pero, ¿qué pasa con las cosas que no podemos explicar? Ahí es donde entra la religión. Según la Real Academia de la Lengua, la religión es el conjunto de creencias y pensamientos hacia algo divino. Es esa divinidad con la que vemos un sentimiento de veneración y temor que se rige por las normas morales para una conducta social e individual con prácticas rituales, entre las que destacan, por supuesto, la oración y el sacrificio. Esta última es una coincidencia de casi todas las religiones. Los científicos de la Universidad de Pensilvania señalan que el éxito de la oración radica en varias cosas. Primero, en que modifica las ondas cerebrales, el ritmo cardíaco y respiratorio cambia y varía nuestro consumo de oxígeno, provocando alteraciones en nuestro cuerpo que dejan una huella de bienestar en nuestra memoria. Irónicamente, el afán del hombre de explicar lo inexplicable es que ha llevado a que tanto ciencia como religión caigan en un conflicto de intereses. Pero, ¿todo hombre acaso es un hombre de ciencia? No necesariamente. Hay muchas ocasiones en las que los agnósticos son estas personas que son consideradas como las no creyentes, pero tampoco que están muy pegadas a las cosas no religiosas. No afirman o niegan la existencia de Dios, pues saben que es imposible demostrar o negar su presencia. Y saben que ante el conocimiento siempre habrá un límite que por el momento no van a poder explicar. Pero bueno, entre los científicos que cambiaron al mundo sin demeritar el poder de la religión, destacan Charles Darwin, quien, a pesar de ir en contra del creacionismo con su libro El origen de las especies, señaló en algunos de sus diarios su incapacidad por comprobar el inicio de todas las cosas. A esa lista se suman Stephen Hawking, Carl Sagan y, por supuesto, Albert Einstein, quien siempre pensó que la ciencia sin religión estaba coja y la religión sin ciencia estaba ciega. Al final, el mayor aprendizaje radica en respetar el pensamiento del otro y no afectar a los demás en busca de que sean como nosotros. En resumen, y citando el principio de la mayoría de las religiones, el éxito de la humanidad está en aprender a respetar y coexistir. Paco, la religión y la ciencia siempre han estado en pugna, pero curiosamente son más cercanas que lejanas. Yo creo que los temores a lo inexplicable, el temor a la muerte también, muchas veces es lo que te lleva a tratar de encontrarle una explicación en la religión. Decía en su momento Jaime Sabines que la muerte es tan definitiva, que finalmente es parte de aferrarte a seguir en una existencia. Y también en su momento decía Carlos Monsiváis que para seguir viviendo tenía que tener un pacto de olvido con la muerte, porque si no, si la recuerdas todos los días, es muy difícil estar en esta vida. Así que, pues bueno, yo creo que, como tú lo has dicho, una de las cosas más importantes es el respeto a las creencias y a lo que piensa la otra persona, ¿no? Así es, simplemente hoy en estas 48 horas ya llevamos más de 4 millones de visitantes que algo nos están tratando de decir de esa unión que hay y que ha provocado la religión. Así es, gracias Quique. A ti Paco. Hacemos una pausa, volvemos con usted, no se vaya. Esto es Imagenoticias. Imperio. Organización política del Estado regido por un emperador. Conjunto de territorios sometidos al dominio de un emperador. Hegemonía en cualquier ámbito. En miércoles 12 de diciembre de 1325, hace 691 años, se fundó Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. Es una fecha envuelta en mitos. Entonces, un grupo de tribus provenientes de Aztlán llegó, luego de años de peregrinación y guiados por Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, a los límites del lago Texcoco. Existen distintas versiones de lo que sucedió y cuándo sucedió. Otras fechas aceptadas son el 13 de marzo y el 18 de julio del mismo año. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y en este momento estamos viendo cómo amanece en la Basílica de Guadalupe, hoy en el Día de la Virgen de Guadalupe. Queremos ver también cómo amanece y cómo festejan este día en todas las partes de nuestra República Mexicana. Mándenos sus amaneceres a arroba imagen sea o imagen noticias con Francisco Sea. Y tenemos más información. Vamos contigo, Francisco Sea. Gracias, Marlene Stahl. Y en este momento vamos con Efraín Arguelles hasta la Basílica de Guadalupe precisamente para que nos diga cómo se está viviendo este día. Querido Efraín, otra vez, buenos días. Gracias, mi querido Paco. Nuevamente, buenos días. Hasta el momento son tres millones de peregrinos los que han arribado hasta el atrio de la Basílica. Gran parte de ellos están arribando sobre la calzada de Guadalupe con la participación de 3.000 elementos policíacos. Ha reportado Locatel que se han extraviado siete personas, pero afortunadamente de las siete personas que se han extraviado las han encontrado en su totalidad. Han encontrado a estas siete personas. Y queremos darles un panorama a esta hora de gran número de personas que aún siguen arribando, que cruzan el Puente Papal. Pero aquí también encontramos a un par de pequeños que están descansando. Amigos, buenos días. ¿Desde dónde vienen? Desde los Reyes. Desde los Reyes La Paz. ¿Cuántos años tienes? Quince. ¿A qué vienes aquí al atrio de la Basílica? ¿A darle gracias a la Virgen o es parte de alguna manda? Darle gracias a la Virgen. Quince años. Hoy no fuiste a la escuela. ¿Prefieres venir para acá con tu familia? ¿Tu nombre, amigo? Amigo. ¿Qué tal las condiciones del clima frío? Sí. ¿Esto no representa un obstáculo para que ustedes decidan retirarse? ¿Qué tiempo se van a quedar aquí? Unos cinco minutos. ¿Unos minutos más? Sí. ¿Quién más está descansando aquí? Mi hermano. ¿Tu hermano está dormidito? ¿Cómo se llama tu hermano? Hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Alison. Alison. ¿Es una familia? ¿Son pequeños? Aquí está también su papá. Señor, ¿parte de una tradición o por qué venir con toda la familia? Porque, o sea... Ya nos lo invocaron. ¿Es parte de una manda, parte de una tradición o cómo? Tradición. ¿Una tradición? Tradición. ¿Qué tiempo hicieron de su casa para llegar a este lugar? La verdad no me dimos tiempo. Ajá. ¿Cuándo salieron de casa? Salimos ayer como a las cinco de la tarde. ¿Cinco de la tarde? Sí. ¿Y a sexta hora van llegando? No, llegamos como a la una. ¿Su nombre? Jesús. Te agradezco mucho, Jesús. Lo tienes, Paco. Parte del panorama, parte del rostro de la fe que estamos viviendo en este momento aquí en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Muy importante para los capitalinos, aquellas personas que están aquí en la Ciudad de México, que piensan venir a la zona norte, conducir con el máximo de precaución, permitir el paso a los peregrinos que aún continúan para rendirse ante los pies de la Virgen Morena. Paco. Muy bien, Efraín. Muchísimas gracias. Estamos pendientes de tu cobertura. Gracias. Y mire, el semanario Desde la Fe criticó los altos aguinaldos y bonos que gozan la clase política y funcionarios públicos ante una sociedad con muchas carencias. En un editorial titulado Los Inmorales, el órgano de difusión de la arquidiócesis primada de México afirmó que se debe de replantear el significado del servicio público. El presidente de México señaló que en el presupuesto aprobado para el 2017 no hubo ningún tipo de modificación a las prestaciones de los diputados y senadores, pero sí hubo importantes recortes en materia de desarrollo social, de salud y de educación. Y durante la misa dominical en la Catedral Metropolitana, el cardenal Norberto Rivera llamó a realizar un diálogo de unidad nacional. Además, dijo que nadie puede ver responsabilidad ante los problemas que enfrenta la nación. Necesitamos unir esfuerzos para enfrentar las dificultades que se pueden presentar en nuestra patria. Necesitamos impulsar un diálogo nacional y evitar las confrontaciones estériles para lograr la unidad que tanto necesitamos para progresar en educación, trabajo y solidaridad. En su gira por el norte de Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares advirtió que ahora quienes tendrán miedo serán los delincuentes y no los ciudadanos. Esto durante la presentación del operativo de seguridad para la zona petrolera y citrícola. Resaltó que toda la fuerza del Estado mexicano se enfocará en el combate a la delincuencia, ya que la seguridad ha sido una de las demandas más sentidas de la población. Además, anunció la creación de una policía regional que opere y apoye las actividades de seguridad en la zona norte. A partir de hoy, quienes van a tener temor son los delincuentes, porque vamos con toda la fuerza del Estado mexicano a responder a sus acciones. Vamos con la ley en la mano, pero con toda firmeza también a prevenir la comisión de los delitos, a evitar que se cometan delitos. Pero cuando se cometan, tengan la más absoluta certeza de que las instituciones del Estado mexicano irán tras ellos, los detendrán y les aplicaremos la ley. Se trata de vivir en paz. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, llamó al secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, a detallar lo que realmente ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, hace más de dos años. De acuerdo con el excandidato presidencial, hace más daño al ejército mantenerse callado que hablar sobre lo que pasó la noche del 26 de septiembre del 2014. Esto sería muy bueno. No deteriora, no afecta, no socava la institución del ejército, al contrario. Ocultar la verdad, eso sí, es un agravio a esa institución. Millones de peregrinos buscan estar a los pies de la Virgen Morena. También son muchos los que acompañan su caminar y les ofrecen comida para que puedan continuar su trayecto. Otra forma de ofrecerle algo a la Virgen de Guadalupe. Pues estaremos contigo siempre y te damos gracias de todo, de todo lo que nos has dado. Y la salud para mis hijos, que me los cuides donde ande. Doña Blanca asegura que la Virgen de Guadalupe le salvó la vida a su hijo. Solito ya me decía, mamá ya déjame, ya si me voy a morir déjame, no hijo. Yo voy a luchar contigo hasta que Dios quiera. Y es que las peticiones inundadas de confianza en la guadalupana eran imparables. Que no me lo quitara, que tú me lo distes, no me lo quites, tú eres madre y tú sabes. Y me oyó, yo creo tanto, y aquí está mi hijo. A raíz de eso mi mamá hizo una manda y año con año por eso hacemos eso. Durante 34 años consecutivos han llevado a cabo esta tradición familiar, a la cual hoy amablemente nos invitaron. Y vea usted qué maravilla, ya está el menú terminado, huele delicioso. Más de cinco horas trabajando, Doña Blanca. E imagínese usted más de cinco mil pesos invertidos, pero con mucho corazón. Y por fin después de toda la mañana llena de preparativos, el momento de empacar para ir a realizar la entrega llegó. La demanda es mucha, pero afortunadamente también lo es la oferta. Y bueno, vea la cantidad de gente que se forma en estas inmensas filas para recibir la comida. Estamos en la avenida Zaragoza. Este es uno de los principales puntos de acceso porque está la carretera México-Puebla. ¿Cuántas horas caminando? ¿Cuántas horas de viaje? Salimos el jueves en la noche, más de 48 horas ya caminando. ¿Hace hambre? Sí, mucha. Y tras horas de estar despachando, apareció el producto del milagro, Alejandro. Realmente yo recuerdo que estaba muy malo y fue de un de repente que me hizo el milagro. Por él hago la manda que se me estaba muriendo mi hijo. Y yo le doy gracias a la Virgen que aquí lo tengo. Aquí está mi hijo conmigo. Y usted está con todos ellos. Y que Dios me dé vida y que mientras que yo pueda aquí estaremos con todos. Y así corona su esfuerzo, esta familia. Muchas gracias, Doña Blanca. Un besito. Jimena Duarte, Imagen Noticias. ¿Qué historia, no? De verdad, qué historias. Y además de todo, que tenga esa forma de pagarle el favor a la Virgen es algo también muy, muy conmovedor. Así es, Paco. Ayudar a través del dolor me parece maravilloso. Y estaba leyendo que la palabra Guadalupe en árabe significa río de amor. Y eso es lo que vemos en las acciones de la gente. Un chico que iba en silla de ruedas por más de 40 horas empujado por uno de sus amigos, amor involucrado. Niños que ya le agradecen a la Virgen por los milagros de sus familias, amor involucrado. Entonces yo creo que es bonita esta celebración no solo por el aspecto religioso, sino también la manera en la que los seres humanos nos podemos unir y tener amor. ¿Como a cuántas personas le da de comer la señora? No, pues no te sabría decir la cifra, pero estuvimos ahí como tres horas y la fila nunca terminaba. Hay desde personas que viven ahí mismo y que van porque le gusta el sazón de la señora. Desde peregrinos que de verdad me decían es que llevo horas sin comer. Inclusive dentro de mi pueblo tampoco tengo la posibilidad de comer y aquí pues me están ofreciendo un taco. Entonces mis respetos para toda la gente que ayuda. Yo creo que eso se regresa con más bendiciones y con más milagros. Finalmente creo que también en la celebración del Día de la Virgen es una radiografía muy importante de este país. De la pobreza, de la nobleza también de los mexicanos. Entonces creo que hay cosas interesantes sin duda. ¿Y qué les preparan? De todos tacos de guisado. Había un señor que es dueño de un restaurante y dice, si a mí me va bien, ¿por qué yo no voy a ayudar a la gente? Esto es parte de los mismos milagros que suceden. Y este taco no es alimento solo para el estómago, sino también para el espíritu. Y estoy completamente de acuerdo. Sin duda. Gracias, Jimena. Gracias a ti. Pero agradezco mucho. Y vamos a las redes sociales con Marlene. Hasta la adelante, Marlene. Muchas gracias, Paco. Y seguimos en espera de sus opiniones a través de nuestras redes Twitter y Facebook. ¿Alguna vez le ha hecho un favor la Virgen de Guadalupe? Síganos comentando con el hashtag Día de la Virgen. Y tenemos resultados. 67% sí ha recibido algún milagro de la Virgen. Y el 33% no. Gracias por comunicarse. Y tenemos, aparte, tweets de las personas que ya nos están haciendo llegar sus opiniones y comentarios. Dice Viking Marín. Estar en la heroica escuela naval militar, ese es siempre y será mi sueño. Y con mucha fe y ganas. Gracias, Viking, por tu opinión. Así que, bueno, el EDV se favorece milagro a la Virgen. También dice Cristina Flores. Muchos, ella siempre intercede por nosotros ante Dios nuestro Señor. Así es, Cristina. Como una madre, como todos, la mayoría de los mexicanos la vemos. Y por otro lado, dice Enrique Montenegro. Bueno, ¿no? ¿Será que no soy creyente ni católico? También existe el otro lado de la moneda y es totalmente respetable. Pero bueno, vamos a ir a un corte y regresamos. Tenemos más información. No le cambien. Gracias por continuar con nosotros. Y le tengo la información internacional. El noreste de Estados Unidos se mantiene bajo un fuerte temporal de nevadas que ya provocó la cancelación de vuelos. La alerta se ha extendido a la zona de los grandes lagos y las malas condiciones provocaron que un avión de Delta tuviera dificultades en el aeropuerto de Detroit. Pero afortunadamente, las 70 personas que se encontraban a bordo no sufrieron heridas. Las autoridades de Illinois, Michigan, Wisconsin y Nueva Jersey se mantienen en alerta ante la posibilidad de que la situación empeore en las próximas horas. Una semana después de las lluvias torrenciales que mataron a 14 personas en el sur de Tailandia, el ciclón tropical Bardaj se encuentra cerca de tocar tierra en la costa este de la India. Las escuelas fueron cerradas y equipos de la Fuerza de Respuesta de Desastres Nacional de la India se mantienen en estado alerta. Las fuerzas del gobierno de Irak informaron que ya retomaron el control de las ruinas de Azur que se encontraban en manos del Estado Islámico. Un vocero de las tropas dijo que los daños al patrimonio histórico de la humanidad son menores y que afortunadamente la amenaza de los fundamentalistas de destruir los arcos que datan del siglo III a.C. no se cumplió. Hasta aquí la información internacional y es momento de dejarlos con la guapísima de mi amiga Elba y el hermosísimo de Gerardo. Vamos a los deportes. Muchas gracias Marlene, felicidades. La fuimos a ver al teatro en corto, qué bien canta, qué bien actuó, ¿verdad? Sí, es maravillosa, total y absolutamente lástima que ya terminó su temporada. Tercera, tercera, tercera llamada para deportes y comenzamos. Ah, ¿yo comienzo? ¿De verdad? ¿Con mi primo? Sí, tú. Muy bien, Raúl Jiménez anotó en la victoria de su equipo el Benfica ante el Sporting del Lisboa. Acá tenemos la imagen, miren qué bonito. ¡Pum! Ya, anota. Qué lindo. Con lo que mantiene la cima de la liga de Portugal con 32 puntos. El mexicano Raúl Jiménez jugó todo el partido, anotó el segundo y fue amonestado al minuto 73. O sea, hizo de todo el muchacho. Eso, primazo. Por algo estás allá. Bueno, me encantó el ¡pum! Gol. ¡Vámonos rápidamente! La nueva sociedad con Carlos Vela ganó en el partido contra el Prandelli. Tres goles por dos. Aquí estaba el primer gol del partido. Lo vimos rápidamente con William de José. Después, pase de Vela. Otra vez William de José para el dos por cero. El gol del Valencia. Aquí está la falta. Gol de parejo de penal. Gol. Dos por uno. Y al minuto 60, vean, le hacen la falta a Vela. Va a tirar Carlos Vela. Nunca había fallado un gol con la Real Sociedad. ¡Pum! Lo falló. Con un penal, ¿no? Sí, un penal. O sea, ha tirado diez y ¡pum! Exacto, y ¡pum! Valió. Me gustó el ¡pum! Bueno, y rápidamente vamos entonces a la Real Sociedad con gol de Juanmi. Hace el tres goles por uno y cerraría el gol del Valencia con Bacali. Tres goles por dos, pero ganó finalmente la Real Sociedad. Tres goles por dos. Y fíjate que tirando penales es el sexto porcentaje más alto de la Liga. Carlos Vela. ¿Mmm? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El dato de la enciclopedia de Liga. No, bueno, claro. Oiga, pues ahora ya vamos a estar hacia nada de saber quién va a tener el Balón de Oro, porque es el día de hoy. Cristiano Ronaldo parte, obviamente, como favorito para ganar su cuarto Balón de Oro tras ganar la Champions y la Euro. Mientras que Leo Messi intentará ganar su sexto, Griezmann y Neymar tratarán de subirse al podio por primera vez. En esta ocasión no hay tres finalistas, sino 30 jugadores que aspiran al premio. Y el ganador será decidido por medio del voto de 173 periodistas. Acá tenemos a los ganadores, desde el 2007, Kaká y ya. Y ya. Fue el último y después, Cristiano, Messi, Cristiano, Messi, 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 Cristiano, Cristiano, Messi. Pues es que sí, y es la verdad, así son. Sí, efectivamente, y bueno, todo el mundo se ha repartido, veíamos allá Kaká, desde el 2007, pero el 2008 para acá, solamente dos jugadores. Parecía que nada más hay dos jugadores, por eso decíamos, efectividad o publicidad, o mercadotecnia. Pero no, bueno, ahí están las situaciones. También el día de hoy se realizó el sorteo para los octavos de final de la de... La Champions. Los partidos se llegaron a jugar hasta el próximo mes de febrero, pero aquí está el momento cuando se llevaba a cabo... De las pelotitas calientes. Exacto, a las pelotitas calientes. Aquí está el sorteo de la Champions League. Empezaban a salir los papelitos y empezaban, estos se quedaron los de el grupo número uno. Y así quedaron entonces el sorteo de la Champions. Monaco va a jugar contra el Manchester City, el Real Madrid contra el Napoli de Italia. Partido interesante. Sí, ya jugaban en la Copa de Europa. Benfica contra el Dortmund, el Bayern contra el Arsenal. Vamos a los otros encuentros. La tercera ocasión. No le fue muy bien a los mexicanos del Porto. No, hombre. Van a enfrentar a la Vecchia, señora del Calcio, a la Juve. El Bayern Leverkusen, el Chicharro contra el Atlético de Madrid Español. Y un partido que suena no tan interesante, el Paris Saint-Germain contra el Barcelona. Uno de los más parejos, Sevilla contra el Leicester. El Bayern de Inglaterra serán los Juegos de la Champions. Así es, el Bayern Múnich y el Arsenal ya se han enfrentado tres veces. Bueno, esta sería la tercera ocasión. En cinco temporadas, en las últimas cinco temporadas, al igual que el PSG con el Barcelona. Y en las dos, pues el Bayern y el Barça son los que pasaron. Exacto. Entonces, ya, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, entradas agotadas, ya no hay más boletos. De la primera etapa para el Clásico Mundial de Béisbol en el Estadio de los Charros de Jalisco. Se agotaron en menos de 24 horas. El Clásico se celebrará del 9 al 12 de marzo en el recinto ubicado en Zapopan, Jalisco, con México como anfitrión y las elecciones de Puerto Rico, Venezuela e Italia. México abrirá el certamen el 9 de marzo contra Italia. Ah, sí, ganamos, ¿no? Sí. Ah, sí. Por supuesto que sí. Sí, para eso sí somos muy buenos. Exacto. Y hablando del béisbol, bueno, vamos, porque los angelinos, bueno, los serafines de Los Ángeles, bueno, que no les digan, que no quieren que les digan los serafines, los angelinos de Los Ángeles, los ángeles de Los Ángeles. Bueno, en fin, adquirieron al shortstop Dani Espinosa de equipo de los nacionales de Washington a cambio de dos lanzadores de ligas menores. Así es que de esta forma Espinosa de 29 años bateó para punto 209, 24 cuadrangulares y 72 carreras remolcadas al plato como shortstop titular de Washington la temporada anterior. Así es. Y esto es increíble. Increíble. Bueno, a mí me encanta este muchacho Lamar Jackson. Ganó el premio Heisman, el trofeo Heisman, premio que se otorga al mejor jugador de fútbol americano universitario de los Estados Unidos de América. Jackson ganó con 2144 puntos, Deshaun Watson terminó segundo con 1524, el mariscal de campo, Becker Mayfield, 361 puntos, tercero, el corredor, no sé cómo se diga, Dave Westbrook. Diddy Westbrook. ¿Diddy? Sí. Ok, muy bonito, con 209. Cuarto, ah ya, pues esto es ya 208, o sea de 2000 y cacho puntos a 200, ya. Así que nos interesa. Lamar acabó la temporada con 51 touchdown totales, eh, 49, no, 4928 yardas. Así es. Y ya. Primer jugador de Heisman de Louisville que lo gana en la historia, ningún jugador de Louisville de los carreras de Louisville lo había ganado. Y además el más chiquitín, 19 años. Sí. O sea, es un bebé. Exactamente. Qué cosa tan bonita. Y nadie lo conocía antes de este año, eh. Sí, no. Y de esta guapa y de la otra guapa, Marlene, nos vamos con la tercera guapa, la cuarta guapa, porque ya también pasó Jimena Duarte. Vámonos con Sofie Rivera Torres. Adelante, Sofie. Muchísimas gracias, Duodinámico. Ahora es momento de hablar de dos industrias que tienen muy mala reputación, pero vamos a dar notas positivas. Como ya les había comentado anteriormente, el actor Johnny Depp es uno de los actores que encabeza la lista de Forbes, como los que están sobrepagados. Y eso no nos pareció, pero a pesar de eso nos cae bien, porque en este momento se encuentra en Londres promoviendo la nueva película de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Esta se estrenará a finales del mes de mayo. ¿Y qué crees? Esta estrella cinematográfica decidió visitar a los pacientes de un hospital infantil. Se vistió de su personaje más conocido, el capitán Jack Sparrow, por supuesto, y dejó impresionados a los niños que esperaban consulta, mismos que hasta se pudieron tomar fotos y platicar con él. Qué buen detalle, la verdad, de este actor Johnny Depp, quien mencionó que conoció ese hospital en el año 2007, cuando su hija Lily Rose Depp fue atendida con solo 10 años de edad. Por otra parte, otra industria que tiene muy, muy mala fama, la de la moda. Y es por eso mismo que la modelo de color Didi Howard inició una campaña experimental en la que se fotografió a sí misma sustituyendo a las protagonistas de algunos anuncios de marcas famosas. Howard considera que hay falta de representación de mujeres de color en las campañas de moda, por lo que inició su singular propuesta en busca de mayor diversidad. Aunque reconoció que cada vez hay mayores oportunidades, dijo que deberían ser más. En algunas imágenes, Howard imitó las poses de Michelle Williams en Louis Vuitton, Kendall Jenner para Calvin Klein y Candace Swanepoel para Victoria's Secret. También, por supuesto, tenemos una que otra foto ahí, por ejemplo, de Bianca Valti y otras actrices. Qué buena propuesta, la verdad, cuánta belleza y qué fotos más espectaculares. Ojalá que esto sea un parteaguas en el mundo de la moda y pueda realmente lograr generar conciencia y que existan más oportunidades para todas las personas de color latina, etc. Vamos ahora con mi queridísima hermanita, Marlene Stal, y nos vemos más adelante. Gracias, hermanita, y gracias también a los que siguen comunicándose. Que Francisco sea... Les juro que todo el día nada más está molestando, pero así lo queremos, ¿verdad? Así te queremos. En veces sí, en veces no. En veces sí y en veces no. ¿Ya votaste? ¿Ya pusiste tu opinión en Twitter? Gracias, gracias. El favor que me hizo la Virgen de Guadalupe es que estés para allá. ¿Ven cómo es un grosero estas horas? Pero bueno, ¿alguna vez le ha hecho un favor o un milagro a la Virgen de Guadalupe? El hashtag Día de la Virgen y hasta este momento así ve el resultado de sus opiniones y su participación con nosotros. Muchas gracias. El 67% nos comunica que sí y el 34% dice que no. Gracias por seguirse comunicando con nosotros. Y tenemos tuits de las personas que ya han participado en nuestras redes sociales. Dice, Vince, el favor más grande que me hace mi morenita es la vida misma diariamente. Gracias, Vince. Y qué bonito comentario. Realmente es lindo. También dice, Gasparín, el favor que nos hizo a todos fue dar a luz a Jesús y criarlo. Pero fuera de ahí, nada más. Gracias, Gasparín, por tu opinión. Y tenemos uno más. Dice María Guadalupe Cabrales. Le agradezco a mi Virgen el nacimiento de mi sobrina Regina, aunque ella pertenece a otra religión. Su nacimiento se lo pedí a la Virgen Madre. Mi hermano y su esposa tardaron muchos años en tenerla. Pude cumplir mi manda. A la Ciudad de México y de Rodillas agradecerle el favor. Gracias, María Guadalupe. Y como María Guadalupe, seguramente hay muchas personas que quieren compartir con nosotros el milagro que haya hecho la morenita. Vamos a ir a un corte. Regresamos. Sistemas, baja presión, Centroamérica y el Caribe, Quintana Roo con incremento de nubosidad y algunos chubascos corriente en Chorro Cruz del centro del país. ¿Qué le parece si analizamos juntos la imagen de imagen? Centroamérica, otra vez, el Caribe, gran actividad, potencial de lluvias inicio de semana, incremento de nubosidad por la tarde hacia Belice y Quintana Roo. La parte centro, despejado, medio nublado. Algunas nubes, no lloverá. El norte del país, aire frío y un nuevo frente frío. Pero, ¿cuándo afectará este nuevo frente frío? El jueves. El jueves, el norte del país. El viernes, en el Golfo de México. Y el sábado, en la zona centro. Lo invito a que volvemos juntos al norte de la nación. Amigos, en Mexicali y en Hermosillo, 25, 29 grados. Muy soleado, muy despejado. Chihuahua, 3 grados. Durango, menos 1. Zacatecas, 2, las mínimas. Zacatecas llegará a 20. Durango, 25. Monterrey, 27. San Luis Botosí con 25 grados. Saludamos al corazón de la República Mexicana. ¡Ojo! ¡Mucho ojo! Mañanas frías, pero las máximas se incrementan. Tarde soleada. Aguas y León, 25. Pueda la Jala, 27. Morela, 24. Toluca, llegarán a 20. Probablemente 21. Querétaro, 26 a 27. Pachuca, 21. Puebla, 25. Ciudad de México, 23. En el Golfo de México, esta mañana, Nuevo Laredo lloviznando. Hay niebla en Reynosa, en Matamoros y Villahermosa. Tampico, 28. Veracruz, 29. Oaxaca, 28. Villahermosa, 31, 32. Alguna tormenta en Campeche. Puede llover en Cancún. Nublado, 32 grados. La Blanca Media, 33. Pronóstico extendido. Planeando los próximos cinco días. Solamente aquí, imagen televisión. Seis ciudades, cinco días. 23, 24 grados. El cambio, el viernes, nubosidad. Máxima, 23. Amigos, en Guadalajara, una semana extraordinaria soleada. 27, 28 grados de máxima. El día viernes, 11 la mínima, 27 la máxima. Nos vamos a Monterrey, el norte del país. El norte, muy agradable. Lunes, martes, miércoles. El jueves es el cambio. Nubosidad, lluvia, aire fresco. Máxima de 22. De Monterrey nos vamos a Ciudad Juárez. Amigos, en la frontera norte, 22, 23 grados hoy de máxima. El cambio importante, el viernes, mucho viento. Máxima, 24. Vamos al puerto de Veracruz. Hay ciudades estratégicas que hay que vigilar para mantener buenas condiciones meteorológicas y saber para dónde van los sistemas. 28, 29 grados. El jueves, nubosidad, pronóstico de lluvia. Y cerramos con Toluca, la capital del Estado de México. Dos grados la mínima. El día de hoy, 20 a 21, 20 grados. Y el viernes, probabilidad de lluvia, 5 con 19. Pronóstico de toda la semana. Puede usted planear, por supuesto, sus actividades. Y nos vamos con mucha, mucha información. Del otro lado del estudio, está con usted, Francisco Sea. AEROMÉXICO PRESENTÓ Gracias, Mica. Capricientes de mexicanos en Estados Unidos también esperan este lunes 12 de diciembre la llegada de la carrera antorcha guadalupana que partió desde México hasta Nueva York. Ya se ultiman los preparativos para recibir a la antorcha guadalupana en Nueva York. En la organización Tepeyac, la vestimenta para abrigar a los corredores ya tiene estampada la imagen de la Virgen. Esto ha sido posible gracias a un esfuerzo en conjunto. Esta es la celebración de los 15 años. Tenemos, pues, líderes en, pues, podemos decir que en 85, por lo menos 85 lugares, tanto de México como de Estados Unidos. Y todo el mundo está participando de muchas maneras. La carrera de la antorcha guadalupana parte desde México para llegar a Nueva York este 12 de diciembre, Día de la Virgen. Otra organización, Casa Puebla, junto con la arquidiócesis de Nueva York, también tendrán su propia procesión, con una antorcha diferente a la que llega de México y que finalizará en la Catedral de San Patricio. Ellos ya cumplen cuatro años preparando este evento para venerar a la Virgen. La variante que hay este año es de que usualmente salíamos del parque central a lo largo de la quinta avenida y llegar a la catedral. Pero ahora, por las circunstancias que está por ahí en el paso, la Trump Tower, nos negaron el permiso. Con dos antorchas llegando a la Gran Manzana, crece también la fe entre los que tienen temores por el actual clima político en Estados Unidos. Ya tenemos al presidente electo y por lo tanto la gente está preocupada y rezando mientras corre, ofreciéndole el sacrificio de correr a la Virgen de Guadalupe. Yo creo que nos va a escuchar la Virgen de algún modo. La procesión culminará con una misa en nombre de la Madre de las Américas, donde se espera la asistencia de miles de peligreses. Para Imagen, Ángela González. De nuevo cuenta, me voy a enlazar con mi compañero Fren Arguelles hasta las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe en este 12 de diciembre. Querido Fren. Gracias, mi querido Paco. Es una gran experiencia formar parte de todo este recorrido que están realizando miles de peregrinos. Estamos actualizando las cifras. Son más de tres millones y medio de peregrinos que están arribando hasta el atrio de la Basílica de Guadalupe. Como este señor que trae una enorme imagen de la Virgen Morena. Señor, buenos días. ¿Desde dónde viene? Desde San Miguel, Canoa, Puebla. ¿Desde Puebla qué tiempo hizo de recorrido? No, pues casi todo el día de ayer. Hasta ahorita apenas llegamos. ¿Cuántos años tiene visitado? Vario. ¿Es parte de las creencias, parte de una tradición o parte de una manda? No, gracias a Dios. Sí, sí le tengo fe a la imagen porque pues así me ha concedido lo que yo le he pedido. Platíquenos sobre eso, sobre los milagros que le ha concedido. No, pues todo eso que me ha concedido de que pues yo no fui de nada y ahorita, gracias a Dios, ahí me la llevo. ¿Qué consejo le puede dar a otras personas que vienen a aquí, hacia la Basílica? Que se acerquen más a Dios para perder esta delincuencia que tenemos en nuestra nación. ¿Cuál le cuesta su Virgen? Pues no mucho, no lo he checado como una... ¿Y cuántos kilómetros ha recorrido hasta ahora aproximadamente? No, pues desde Puebla hasta aquí, no más o menos, no sé cuántos kilómetros tengo. Regálenos su nombre. Feliciano Sánchez. Feliciano, mucho éxito, que Dios lo bendiga. Ahí lo tienes mi querido Paco, el señor Feliciano que viene desde la zona de Puebla como parte de este recorrido hasta el atrio de la Basílica de Guadalupe. Y lo reiteramos, son buenas noticias, el saldo es blanco, ya son más de tres millones y medio de peregrinos que están visitando hasta este momento el cerro del Tepeyac. Ante los pies de la Virgen Morena, la Virgen de Guadalupe, más de tres mil elementos policíacos. Buenas noticias. Bueno, se está perdiendo un poquito la señal, vamos a hacer una pausa, siga con nosotros, esto es Imagen Noticias. Gracias por seguir con nosotros y le tengo el resultado de la opinión de nuestro auditorio. En la pregunta del día, ¿alguna vez ha recibido algún favor o milagro de la Virgen de Guadalupe? Quedó así, el 69% dijo que sí y el 31% que no. Gracias de verdad por participar con nosotros, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como Arroba Imagen Sea y en Facebook Imagen Noticias con Francisco Sea. Vamos a un resumen contigo Paco. No, conmigo no, pero vamos a un resumen final de información. Miles de mexicanos acuden a la Basílica de Guadalupe para rendirle homenaje a la Virgen Morena. Autoridades calculan que más de siete millones de personas se hagan presentes en el Tepeyac, al cumplirse 485 años de las apariciones de la guadalupana. El Estado Islámico difundió imágenes de la presunta recuperación de la localidad siria de Palmira. El video muestra vehículos blindados que al parecer pertenecen al ejército sirio y a soldados rusos que se han sumado a los combates contra el califato. En el Cairo, Egipto, los integrantes de la comunidad copta realizaron el funeral de las 25 víctimas del ataque terrorista de ayer en uno de sus templos. El gobierno egipcio informó que hasta el momento ninguna organización terrorista ha reivindicado el ataque. En Orlando, Florida, decenas de personas se reunieron afuera del Club Pools al cumplirse seis meses del ataque que cobró 49 vidas en ese local. Los asistentes escucharon los nombres de los fallecidos y demandaron a las autoridades hacer lo necesario para evitar nuevas tragedias como esta. Y bueno, vamos ahora con Marlene Stahl, que tiene una nota curiosa. ¡Ay, qué curiosa! Así es, Paco. Pues fíjese usted, vea la suerte que tuvo este hombre para escapar de las garras de la muerte. Los hechos ocurrieron en China y en el video se puede observar cómo el conductor de este camión logra salir antes de que caiga al vacío. La escena parece salida de verdad de una película de esas de Rápidos y Furiosos. ¿Qué tal, eh? Brinquele, adiós. Un poco. Qué miedo. Toma, bueno. Impresionante. Ahí estuvo. Qué bárbaro. Vamos con el señor Gerardo Liseaga y también con Elba Jiménez, los guapos y las bonitas y ya es así. Y el acolchonado. Y el Charmin. Vámonos rápidamente con las imágenes porque esta es una imagen muy especial de la Liga de Ontario de Hockey. Todos los aficionados se reúnen y llevan un peluche para darlo en forma de caridad y las donaciones para Navidad para los niños que no tienen escasos recursos. Vean cómo la cantidad de peluches que lanzaron para que fueran recolectados por los jugadores del equipo Ontario y se los entreguen a los niños en Navidad. Miles. Qué buenas iniciativas. Sí, está increíble. Extraordinaria escena en la Liga de Ontario de Hockey. La Liga de Ontario de Hockey. Sí. Ay, qué lindos. Pues bueno, un aficionado logró burlar la seguridad para tomar una foto con el jugador portugués Cristiano Ronaldo. A pesar de haber sido detenido en primera instancia, el crack pidió que soltaran al muchacho para tomarse una foto con él. Siempre hace este tipo de gestos, Cristiano, ¿no? A mí me gusta. Sí, es un buen tipo. Aparte está guapo, ¿no? Pero no era guapo. No, no era guapo. Las operaciones están increíbles. Su pubertad fue como... Siempre dicen, no hay gente fea, hay gente pobre, ¿no? No, manches. Cuando no tienes el dinero para la cirugía. Qué gamachos. Es diferente. O sea, o sea, o sea, o sea. No, no regresamos como maestrosa. Yo soy un pobre. No, aparte todos en la pubertad como que no estábamos tan agraciados, ¿no? Yo estoy bien pobre. Es la edad del pollo. Qué bueno ser, guapos de nacimiento. No todo es la belleza física. Claro. No hay otras bellezas. La belleza interna. Pero este cuate, de verdad, que siempre hace lo mismo. Siempre tiene un muy buen detalle. A mí me impactó el video con el niño, en donde el niño primero se le acerca a Messi y Messi se hace así y después va con Cristiano Ronaldo y él se lo quita, incluso al de seguridad. Es súper humano. Sí. Sí, es buena persona. Sí, es buena persona. Para no pagar impuestos. Sí, bueno, ahí sí tuve la oportunidad de conocerlo y de verdad es muy buena persona. Para lo que sea, Capi, pero la verdad es que él solo tiene una fundación donde sacan anillos de la calle en Portugal para ser los jugadores de fútbol. Bueno, eso es una gran labor. Y pues, ¿cómo no va a ser buena gente contigo, Messi? Chaparrita, si yo te conozco, también sería buena gente contigo. No, de verdad, o sea, él se va a hacer perfil, muchachos, se los juro. Es muy lindo. Sí. ¿Quién puede ser malo contigo? Uy, te puedo dar una lista negra. No, 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 no la digas a la iglesia. Negra. Negra como tu suerte. Ajá. Pues, bueno, muchísimas gracias por el favor de su atención el día de hoy. Ya despiértese, ya levántese, ya salió el sol, por supuesto. Gracias, Selva. Gracias. Cha-cha-charmin, gracias. Cha-cha. Gracias. Jimena Duarte, gracias. Gracias, Sofía Rivera Torres. Estoy muy feliz con mi vestido. De 15 años. Gracias, mi Capi. Yo también puedo ser así. Sí. Y de princesita Disney, así. Gracias, Quique. Y gracias, Marlene Stahl. Gracias, muchas gracias. Qué barro, qué experiencia fue haberte visto el fin de semana. Bravo. Si usted la ve por la calle... Muy bien. Gracias por ir. Si fuimos a Teatro de Corto, la fuimos a ver todo el equipo. Si usted la ve por la calle, corra. Corra desesperado por su vida, porque está medio a Lurias. Señoras, señores, muchísimas gracias. Juntos somos libres de construir un nuevo México. Ya salió el sol. Adiós. 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 Adiós.